¡Suscríbete! Y produce a la hora cero, con dos outs, conecta el imparable, remolcada para Peterson, más ventaja para Monterrey que ahora gana 2-0, Peterson tiene en la campaña. Llevo a Sonny Gray que acaba de firmar con los cardenales, jala el cordón, abanica y se va ponchado Lizárraga, consigue su primer chocolate, Tarly. Menos de post temporada, está desde el 2005 tengo entendido. Una línea, Erro vuela, Erro se quedó con la pelota, un tremendo lance jugadón por parte del de Navajoa, el misil era complicado por parte de Andro, pero Erro le roba el imparable y el extra base Javier Sedano, precioso lance del Navajoense. ¡Qué bárbaro, felina reacción de parte de Ángel Erro, atrapadón de la... Sí, inmediatamente a base de honrones se ganó el cariño aquí de la gente en Whatsapp. Y aquí se ganó pero el ponche, el cambio de velocidad por fuera, es un perdido de Rainel que lo están despachando para el out número 3, tercer choqueo 20 en su labor. Es el lanzador número 6 que emplea Oscar Robles. Rola por el medio, va de hit y destroza la estrategia Peterson. Va el tiro de Gibber, Seifenholm, barrido de cabeza, García, llegó primero. Algo a banda contraria, no muchos hits pero sí ha pegado. Joe Riley, para Rosario, allá va el envío, rola por el short. Valenzuela en segunda con Robledo y ahí termina el juego. Sultanes gana el juego del honor, consiguen su primera blanqueada.